Estamos celebrando dos años de la Monza Caliente y nos visita uno de nuestros actores favoritos. Yo específicamente le tengo mucho miedo. Mira qué buena gente. Yo sí le tengo miedo. Está con nosotros Robinson Díaz, el actor con el diálogo Quintana. A Milton Quimenez, nada más y nada menos que el cabo, el archa enemigo de Aurelio Casillas. Hace unos días estuvo Aurelio Casillas aquí y te dejó saludos. No, muy bueno. ¿Anda solo? Yo quiero que me platiques un poco, Robinson, porque de verdad han sido muchos años interpretando este personaje y la verdad es que esto traspasa. Yo me imagino que te lo habrá dicho mucha gente cuando te ve como yo, que siente esa sensación de que tiene al cabo cerca. Pero para ti, ¿dónde queda el cabo? ¿Dónde está? En el corazón del público. ¡Qué bonito! En el corazón de la gente, la gente ama al cabo, lo detesta también. Sí, 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 claro. Me escriben este desgraciado cabo, ¿cuándo lo van a matar? Y lo odian, pero lo quieren. Claro. Entonces, ¿dónde queda? En el corazón del público que me quiere mucho, que adora estas historias, que adora el personaje del cabo, sus maldades, su humor. Y ese humor es tuyo, ¿no? Porque me han dicho que tú le metes mucho a este personaje. Es cosecha, es cosecha mía. Pues mis papás, mi familia, que es antioqueña, de Medellín, y le debo mucho a mis papás y a mis hermanos, que tienen un sentido del humor, a mis tíos, y pues en mi pueblo que tiene una gran oralidad, y entonces hay un, hay una, ¿cómo se dice?, un repertorio de cosas. Entonces yo involucro, le meto a mis parlamentos. Enriquece mucho el personaje. Lo enriquezco con dichos, con refranes, con cosas, y eso le gusta mucho a la gente. A mí me encanta amar al perro. Amar al perro. Cuéntame un poquito cómo te revistes, o sea, para ser esa persona mala, porque tú eres risueño, buena gente, amable, típico de Medellín, o sea, cuéntame un poquito. Típico de envigado. Sí. Pues lo que hago es ponerme el bigote, el sombrero, y ahí mismo. Y ya, ya, háblanos. Conviértete en malo aquí, a ver, háblame con mi malo. Conviértete en malo. ¿Qué? No, 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 no. Ay, sí. Ay, sí. Dínalo a Mirko, dínalo a Mirko. Dínalo. ¿Qué no puedo tirar el bigote? Tráganle un bigote. Hay un Magic Hacker por ahí. Aunque no, pintadito. No, yo te lo pinto. No, me vuelvo muy tímido, muy pendejón. ¿Qué tal que viene una mujer y te hace así? ¿Qué me hace? No, 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 no. Y yo aplaudo. Y me debo, y me debo. Yo me debo, yo saco la billetera y haga lo que quiera. No, 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 no. Mira, bueno, la otra villana de esta temporada es Belén San Román, que hace Tati Cantoral. ¿Ustedes ya se conocían? No, nos conocimos en la cama. ¡Ah! No, yo le dije, Tati, no te reconocí sin ropa. No te enamores, Tati. No te enamores. No, trabajamos muy bien. Es una monstruosidad. Es una belleza de persona, una actriz a todo dar. Y yo le dije, tenemos, me tienes que regalar un parlamento. Cuando hicimos una escena de cama donde me dijera, ¡Maldito Lisiado! Su típica frase. Y lo hizo. Lo hizo y me morí en risa. No, la pasamos muy bueno. Felicidades, felicidades. La admiramos demasiado. Sí, es una belleza. Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Gracias a ti. Qué placer. No, y la temporada 9 estaba muy cañona, como dicen en México. Sí está, sí está. Estaba muy buena con la producción. Yo me siento muy orgulloso trabajando en esta compañía. Ya voy a ser el dueño de esta compañía. ¡Este aplauso es para ti, Raúl! Y no se pierdan.